La tiene por acá Ocampo, ahí viene Matías, Ocampo, lindo centro, cabezazo, ¡Gol! Borbas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Plate, gol del darsenero Tiago Borbas! ¿Quién va a ser? Pelota a la sector derecho, enganchó Matías, centro de Ocampo de pierna sorda, medido a la cabeza de Tiago, frentazo contra el palo y a cobrar, Borbas para líder de clausura, Borbas para River que le gana 1-0 a Fénix en 12 minutos y medio. Y ya nadie se acuerda de Arezzo en el Prado de Montevideo, primero una muy buena jugada del número 7 de Matías Ocampo, porque enganchó hacia atrás, levantó el centro de pierna izquierda y prácticamente estaba parado en el punto penal, Borbas metió un tremendo frentazo sobre el palo izquierdo de Requena, que solo atinó a mirarla, ganan la darsenana en el capurro y es más líder que nunca del torneo clausura. ¡Gol! ¡Lazo! ¡Disco! ¡Lolo! Se confió Salaberry, se la robó Pereira, viene de marco y ahora notable Horacio, va riendo, la pelota igual se la queda por acá Vega, levanta la cabeza, pone al medio, Amado le puede dar, Amado tocó en cortito, saca River, en primera instancia Alfonso, posteriormente Brunelli, arranca la patria de Santiago, pero le duró muy poco, la pelota le quedó a Guillermo Pereira, coloca bien Pereira ahora por sector de izquierdo para Vega, engancha Vega, levanta la cabeza, pone por derecha para Juancito Alves, penal, penal, pegó en una mano, penal, penal, claro, Matonte, penal, 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 penal para Fénix, penal, 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 penal para Fénix, clarísima mano cuando venía triunfo, esperó un momento, vaya uno a saber por qué, pero finalmente Matonte reflexionó, habló consigo mismo, escuchó su voz interna, su espíritu y dijo, vos, es bruto penal, lo pitó y hay una posibilidad inmejorable para Fénix empatarlo. Primero lo tengo que felicitar a usted que lo cantó antes que lo cobrara el juez y eso habla de un muy buen relator, primero esa situación, después fue algo temporal, siguió como stopper Alves y siguió como carrilero el ex hombre de Sudamérica, Germán Triunfo, controló muy bien de pecho una mano que se vio desde la teja de Montevideo de Walter Kler, un penal para Fénix, que puede ser importante este gol en el final, en el epílogo de los primeros 45 minutos. 44 minutos, penal para Fénix. No es decirle chiquita, pensá en macro, macro mercado, cuánto más compras y menos pagás, macro es negocio. Gana River 1 a 0, gol de Thiago Borbas, más logró un penal el propio Borbas para poner el 2 a 0 y ahora, qué lindo primer tiempo, Gonzalo Vega tiene la chance de empatarlo también del tiro penal. Clara a mano de Walter Kler, la pitó a Matonte y Vega puede poner el 1 a 1 para Fénix. Ya hace su carrera, autoriza a Matonte, viene Gonzalo, Gonzalo, Vega. Gonzalo, Vega. Hinchazo no, gol. 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 De Fénix. Qué tarro, Gonzalo. El remate de Vega, al medio, poquitito volcado, al palo derecho de Hinchazo, ahí se tiró. La tajaba con el pie, pero la pelota picó y se terminó metiendo mansita. No llegó ni a tocar la red, imagínese. Gol de Vega de penal, lo empata Fénix en el final del primer tiempo. Goles cerrados, son goles en contra, una vieja frase en el fútbol. Tuvo un penal para aumentar diferencias, el equipo de River no pudo Borbas y en el rebote en aquella ocasión ligó Requena. Acá, totalmente el opuesto. Penal de Fénix para empatarlo, Gonzalo Vegas, con la potencia del ex hombre de Nacional y de Rentistas, como bien narrojo Juanes Moris, la llegó a tocar casi la taja, no ligó nada, Hinchazo, como en el arranque. Pero con goles, están uno a uno Fénix y River. Golazo de Cololó. Pero se vuelve a equivocar Fénix en salida, la pelea Sosa, el anuncio notable de Los Santos, está de Los Santos, ¡Gol! 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 De River Play, gol de la dárcena, gol del pibe Juan Cruz de Los Santos. Se equivocó Fénix en salida, y el Mosquito Sosa, y Nicolás Sosa tiene medio gol alotado. La peleó, la luchó, cuerpeó, y le puso el toque justo a De Los Santos para ponerlo cara a cara con Requena, zurdazo, el primer palo del arquero que se tiró, le pasó por debajo del torso, y se metió en el fondo del arco, y en la hora River, vuelve a sumar de a tres, y en la hora River, confirma un nuevo triunfo. 12 de 12 para el líder de Closura, gana River 2 a 1. Y el hincha de River, yo no sé a qué santo le estaba rezando en la tribuna, pero tenía Juan Cruz en la cancha, la sacó muy bien el Mosquito Sosa, que fue al sacrificio, al oficio del número 23, y después ante la salida desesperada de Requena, lo fusiló el pibe Juan Cruz de Los Santos, al primer palo, River quiere clausura, River queda en lo más alto de este torneo corto del fútbol uruguayo. Golazo de Cololo.